Bueno, buenas noches con todos chicos, una vez más bienvenidos a esta cuarta jornada de nuestro taller de Kichwa, hoy nuevamente contamos con la colaboración y participación de Vladimir Malaber, que es quien está impartiendo este taller, así que bueno Vladimir, bienvenido y te dejo el espacio. Gracias. Hoy día les voy a hablar sobre los ucui, ¿quién se ha comido ucui aquí? Si no conoce nadie el ucui, hoy día lo van a conocer, listo, ahí está la pantalla. Ucui, este es un ucui, el ucui son gusanos, en Kichwa la hormiga se le llama añangu, y los ucui son hormigas ya llegadas a su adultez y ya le crecen alas. Y estas hormigas suelen salir en el mes de octubre, en septiembre, más que nada en septiembre, cuando empieza, cambia el clima y empieza a llover, y por los rayos, por los fuertes rayos empiezan a salir, a huir de sus casas, sus colmenas. Es como que tienen miedo a los rayos, y justo cuando tú ves que ya hay full rayos y ahí es donde empiezan a salir, pero esto es comúnmente solo en las madrugadas, no de día, solo es en las madrugadas. Después de que la gente, la gente, se alistan, se alistan y se alistan en la madrugada para poder casarlos. Ellos utilizan lo que es una antorcha con fuego. Van y se acercan ahí a las colmenas, y como las hormigas están full asustadas, se acercan a la luz y se queman, y pa, y ya, se cosechan. Cuando estaban en el puyo, esas hormigas ya de día, ellos llegan hasta la ciudad. Y en las ciudades, ustedes pueden ver cómo están ya ahí caídas las hormigas, y pueden cogerlas así, y algunas veces. Pero para cazar y recolectar muchos bukuis, se van a las montañas donde están sus colmenas. En las comunidades, es prohibido destruir una colmena. Este, por ejemplo, las hormigas todavía son jóvenes. Tienen que esperar a que ellos mismos salgan por sí solos, y no destruir, y tratar de buscar bukuis para ver si están unos pocos, y destruyen, entonces está prohibido ya. ¿Cómo es el proceso de las bukuis? A las bukuis se les fríe, se les hace como tostada, se pone mantequilla, y la parte de la colita, la cola es la que es como una grasita, así riquísima, y se lo acompaña con yuca o plátano. Aquí les comparto un video súper rápido, de cómo poder cosechar, o cómo una persona cosecha los bukuis en la marrugada. Si pueden ver la pantalla de YouTube, ¿alguien? ¿Sí? Listo. Mira, aquí es la cacería. No importa la mala noche, ni desde la hora que se tenga que estar, en media montaña. Los bukuis salen en los meses de septiembre. El mes de septiembre tenemos que estar pendiente con los truenos, con la lluvia. Si el trueno hace bastante trueno, y se crece el agua, entonces ahí ya la gente damos cuenta de que el buku iba a salir. O sea, toca ir a ver a dónde hay las casas, entramos al monte a verlo, espacito. Mientras en la montaña no asomen los rayos solares, pueden seguir con la recolección del ukui. Para luego, sí, llevar a casa y empezar la preparación, de lo que luego es todo un festín familiar. Este tipo de actividad nos permite mantenerlos en la familia y compartirnos. Es una de las tantas maneras de alimentar a la familia que han encontrado en la naturaleza los quichuas, que acompañado de la chicha y la guayusa es toda una delicia donde esta actividad... Al ukui no se lo come completo. Se lo quita las alas, se le quita las patitas y ahí sí se lo come, hasta la cabeza, igual. Es súper rico, se ve delicioso. ¿Alguien le ha probado, le gustaría probar el ukui? Hay la posibilidad, me gustaría traerlo acá a Guayaquil para que algunos de ustedes lo prueben también. ¿Pero alguien quisiera probarlo o alguien ya lo probó y quiera contar alguna experiencia? Creo que la mayoría no ha probado, ya les voy a hacer probar. Ya, siguiente. Si tienen alguna duda, me avisan nomás. Siguiente, vamos con el tambor. El tambor para el día de hoy, justamente para este día, solo por ustedes, le dije a mi mami que me envíe el tambor, así que ahí desde el puyo me mandaron el tambor y aquí está. Aquí está. Como les dije, el tambor está construido o elaborado a base de la piel de sagino. Esta es la piel de sagino y aquí es donde se debe golpear. Y la parte de acá atrás es la piel de mono. Esta parte no se debe golpear, este es como que bien ligerito. Y acá, acá se debe golpear. Los hombres tocan en las fiestas para que las mujeres bailen. Ya, ya. Jennifer está anotando todo lo que va a probar, dice, este año. Listo. Anota Ucu y también. Y es construido a base de madera. Base de madera y estas, que es soguitas, también es elaborado por ellos mismos con las raíces, perdón, raíces. O sea, son como la corteza del árbol. y aquí vamos a ver un video también, un video también de cómo cómo se baila, cómo está bailando una mujer al son del tambor. Otro videíto. aquí están. 3, 2, 1, y... 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 ... ¡Vamos! Es, las mujeres siempre andan con el cabello suelto, bailan con mi cabello suelto para relucir su cabellera larga, decir, miren mi cabello, o también para poder decir, acercarse a los hombres y decirle, por ejemplo, ah, miras, muy hermosa, pues algo así sería para atraer a los hombres, ¿sí? Mientras los hombres tocan el tambor, eso, muy bien, dicho eso, ahora sí vamos a empezar con la clase, si tienen alguna pregunta, alguna duda del tambor o el ukui, me avisen nomás, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué se acuerdan de la anterior clase? ¿Vimos las frases? ¿Alguien practicó las frases? Por ejemplo, alguien le dijo a su novia, Kanda Munani, el Waisata Upishamui, el Nuspa, que es decirle loco o loca a una persona, Alimán, está bien, Imá, es cuando digo, ¿qué? Waisi, que es casa, Mana, es no, Indá, sí, Wariala, es como, no jodas, entre hombres, Azwata Upishamui, ven a tomar chicha, aquí podemos decir también, Ukuita, Ukuita Mikuksami, ¿sí? Ukuita Mikuksami, ven a comer ukui. Sariyukata, Sariyakuta, Haku, listo, vamos a aprender unos verbos del día de hoy, acá, es Kilcana, muy bien, pueden prender su micrófono o no, pueden repasarlo ahí, vamos a empezar, Kilcana es escribir y su pronunciación es Kilcana, así mismo, como dicen, aquí no, la regla o esa regla de que es segundo, dicen ga, a veces cambia, entonces aquí miren, aquí empieza con ki, pero en la pronunciación también se pronuncia ka, sí, en algunas, en algunas ocasiones no, no se pone la regla ahí como estábamos hablando anteriormente, por ejemplo, aquí Kilcana, es Kilcana mismo, ¿sí? Taquina, es Cantar, Taquina. Pugliana, aquí sí, la K suena como la G, Pugliana, ¿sí? Yanuna, es Cocinar, ¿sí? Yanuna. Calipana, Correr, se pronuncia igual. Churana, Poner, se pronuncia igual, Churana. Taxana, esta K, es como la K y la G también, Taxana. Tushuna, Bailar, se pronuncia igual, Tushuna. Mailiana, que es Lavar, Mailiana, se pronuncia igual. Yachana, Aprender, yachana, que se pronuncia igual. Ahora vamos a aprender cómo conjugar en tiempo presente. Por ejemplo, el Mikuna, que es comer, o comida. ¿Se acuerdan del...? Aquí está, aquí está, no sé si se acuerda. Son personales, el yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ahorita vamos a ocuparlo con el Mikuna. Un ejemplo, y luego todos juntos vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Primero vamos a hacer con el Mikuna y con el Pugliana. ¿Listo? El yo como, pongo el ñuca, y aquí le aumento el Mikuna, le borro la Na, Mikuna, y le aumento la Ni. Ñuca, Mikuni, yo como, ¿sí? Ñuca, Mikuni, aquí está lo que le aumento. Ni. Can, que es tú, Mikunki. Pero el Mikunki se pronuncia Can Mikunki. La última K se pronuncia con la G. Mikunki. ¿Sí? Vamos a ver. Ñuca, Mikuni, Can Mikunki. Pai, Mikun. Aquí se le aumenta la N, solo queda con la N nomás. Como que borra la A, y solo queda Can. Pai, Mikun. Nosotros, ¿se acuerdan? Ñucanchik. Ñucanchik. Y aquí le aumentamos el chik, un chik. Mikun, chik. Mikunchik. Pero no solo el chik nomás, porque el Mikun ya había. ¿Sí? Mikunchik. Ñucanchi, Mikunchi. Nosotros comemos. ¿Sí? Ustedes comen Cancuna Mikunchi. Mikunkichik. Cancuna Mikunkichik. Aquí le aumento otra K. Kichik. Pai, Kuna, Mikun, Kuna. Aquí le aumento el Kuna. Mikun, Kuna. Pai, Kuna, Mikun. Y se pronuncia Guna. Pai, Kuna, Mikun, Guna. ¿Sí? El otro es Kanguna Mikunichi. ¿Sí? Se escribe con la K, pero se pronuncia con la G. A ver, lo mismo acá en el Pugliana. ¿Sí? Pugliana. Le transformo el yo, ñuca, pugliane. ¿Sí? Solo aumento la I en vez de la A. Ñuca, pugliane. Can, pugliangi. Le escribo con la K. Pero lo pronuncio con la G. Can, pugliangi. Pai, puglian. Ñucanchi, puglianchi. La mayoría lo pronuncio así en la K al último. Entonces, por eso puse como pronunciación. Ñucanchi, puglianchi. Así nomás lo pronuncio. Eh, Kanguna, pugliangichi. Kanguna, pugliangichi. Se escribe. Y Kanguna, pugliangichi. Pugliangichi. Se escribe. Paikuna, puglianguna. Paikuna, puglianguna. Con la G mismo. Vamos a hacer un ejemplo con ustedes. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí están. Utilicemos los verbos de acá. Calpana, ¿ya? Vamos a, con la ayuda de ustedes, vamos a hacerlo. ¿Listo? Para que vayan aprendiendo. Yo corro. ¿Sí? Tú corres. Ahí. Él corre. Nosotros corremos. Ustedes corren. ¿Alguien tiene una pregunta? Ellos corren. Listo. Yo corro. ¿Quién puede decirme cómo sería? Es Calpana. El Calpana. Calpana significa correr. Calpana. Allá. Nuka. Ahí. Cainuti. Cainuni. Ahí. Aquí está. Calpana. Calpana. Ahí. Ahí es. Nuka. Nuka. Caipuni. No. Casi, casi, casi. Nuka. Calpana. 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 Nune. Nuka. Calpana. ¿Se acuerdan que aquí solo es como? Sería. Sería. Nuka. Calpana. Eso. Solo aumento la. Aquí está. La I. La I. Nuka. Cal. Pa. La A que estaba ahí. Le borro y le pongo la I. Nuka. Calpana. 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 Listo. Nuka. Calpani. Se hace todo. No importa. Tú corres. Can. 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 Cal... 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 Ponqui. Cal... Calcapanqui. Eh. Calpanqui. 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 Ahí es. Aquí que le aumento La N Tenía una pregunta Vladimir Siempre los verbos terminan en A Todos Caipana, Yanuna Tuzuna Sí, me parece que sí Ah, ya A ver, gracias Listo ¿Dónde estamos otra vez? Caipana Vladimir, una consulta Hola, sí ¿Tienes tal vez alguna tabla Una lista de verbos Que nos podrías tal vez facilitar Sería chévere para poder formar madura Lo estoy investigando Y estoy haciendo un cuadro toditos Porque hay por todos lados Y de lo que yo me acuerdo También estoy poniéndole ahí Armándole solo un cuadro Gracias, eso es Lo que estaba aumentando Cada vez que voy aumentando Les voy enviando una foto, ¿ya? Por ejemplo, esos verbos de aquí Es de lo que estaba Averiguando Porque todos están Mucha información Y de lo que yo me acuerdo también Del día a día Gracias Listo Decíamos, ¿ya? Ñuca Calpani Que se le aumenta la La I Aquí se le aumenta la La Ki Calpanki Y aquí ¿Quién puede hacer? ¿Quién me puede decir el de? Ñucan ¿Dónde está? Calpunci A ver, ¿cómo sería? No se confundan con la U Ya, perdón Aquí está la U Con la U Sí Aquí la U Iba porque era Mi cuna Mi cuna Y aquí es Calpana Entonces no No hay ni una U Aquí Entonces aquí Mantengo Calpa Eso mantengo todavía Sí Calpanchi 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 Eso Ahí sería Ahí Calpanchi ¿Pero cómo se pronuncia? Calpanchi Así mismo Calpanchi Sí Ahí están bien Es El otro Cancuna Cancuna Mantengamos lo que había Calpán Calpán Calpanchi 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 Eso Calpanchi 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 Aquí también Traen esta ¿Hay más? El rojo Solamente Calpanchi Calpanchi Se escribe Calpanchi Se pronuncia Cancuna Calpanchi Sí El otro Ustedes Ellos corren Paiguna Mantenemos El El del Calpana Calpa Calpan Calpanchuna 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 Eso Calpanchuna Eso Muy bien Vamos a hacer otra Ya A ver Otro verbo aquí Que Vengamos acá O alguien ¿Quién quiere escoger un verbo de aquí? Tushuna Tushuna, sí, de todo esto es igual, sí, Tushuna, es bailar, vamos a, puedes bailar, sería en español, yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos, ustedes bailan, ellos bailan, lo mismo que el anterior, Nuka, acá pongamos el Tushuna, Tushuna, Nuka, ¿alguien dijo por ahí? Tushuna, 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 ahí mantenemos el Tushuna, y le aumentamos lo que dijeron ahorita, Nuka Tushuna, ahora sería, Tushuna, 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 Tushuna. Sí, aquí arriba estaba, se había puesto, Tushuna, 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 T Ahora el ñu canchi, aquí viene un poquito más largo, ñu, canchi, tushunchik, bien, ya le está saliendo ya, tushunchik, cancuna, tushunchik, tushunchik, y ya no me alcanza, vamos a hacer otra parte, tushunchik, ya, el último que es paikuna, tushunchuk, y lo aumentamos el kuna, ellos bailan, ¿sí? Déjenme hacer otro cuadro acá al último, Listo, otro verbo. Ahora, sin mirar, más difícil. ¿Con cuál? ¿Con cuál quieren hacer? Yachana. Yachana. Yachana, aprender. Ustedes ya, vayan acordándose, ¿ya? Como una prueba así sin ver. Bueno, yo aprendo, sí, Yachana, aprender. Tú aprendes. Él aprende. Nosotros aprendemos. Ustedes aprenden. Ustedes ya saben, primero es ñuca, de yo, Yachana, el aumento ahí. Ñ. Ñ, eso, Ñ sería ñuca, yachana. Ñuca, ñuca, yachana, eso. Vamos al otro. ¿Puedo intentarle todos? ¿Mande? ¿Puedo intentarle todos? Sí, 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 dale, tú puedes, vamos. Tú quieres intentarle, dale. A ver, sería ñuca, yachani. Sería Yachangui. 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 Pai Yachang. Yachang. Yachangui. Yachangui. Y... A ver, si... Yachangui. Yachangui. Sí, cancuna, cancuna, yachangichic, y paicuna, yachanguna. Bien, un aplauso. Un aplauso para Paco. Bien, Paco. Ahora vamos a escribirlo para que los demás vayan echándole, ¿ya? Pero bien, bien. Ya, ahí está. ¿Cómo era? Can, yachang... ¿Hasta ahí? Yachangui. 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 Eso, muy bien. Can, yachangui. Can, yachangui. Se pronunciaría. Y aquí, can, en vez de aumentarlo, le borro algo aquí. Yachang. No es pai. Es pai. Ay, perdón. Pai. Yachang. Pai. Pai yachang. Bien, chicos. Eso, sí me gusta quedar. Pai yachangui. El otro sería, nosotros, ¿qué se dice en Kichon? Nyukanchik. Nyukanchik. Eso, nyukanchik. Mantenemos el yachang. Yachanchik. Yachanchik. Y le aumentamos el chik. ¿Cómo se dice ustedes? Cancuna. Cancuna se escribe, ¿y cómo se pronunciaba? Tanguna. Cancuna, eso. Mantenemos el yachang. Gichik. Yachang. Se escribe kichik. Y se pronuncia gichik. Yachangichik. Sí. Cancuna yachangichik. Pai. Yachang. Sí, mantenemos el yachang y le aumentamos el kuna. Yachanguna. Yachanguna. Eso, muy bien. Ahí sí está. Miren, Kichoya. Nyuka yachani. Kan yachangi. Pai yachang. Nyukanchik yachanchik. Kanguna yachangichik. Pai guna yachanguna. Sí. Y... ¿Quieren hacer una solita ustedes? Alguien que se... Que se anime. Por ejemplo, vamos a hacer con el taquina, ¿ya? Taquina. Otro cuadrito acá. A uno a uno voy a ir preguntándole ahora, ¿ya? A ver. Ta-ta-ta-ta. No me deje. Una pregunta, Vladimir. Sí, dime. Por ejemplo, habíamos dicho que ashka es mucho. Sí, ashka. Y por ejemplo, si yo quiero decir, yo aprendo mucho, sería... El ashka le aumentamos luego del verbo o antes. Sería nyuka, ashka, yachani o nyuka, yachani. No, nyuka, ashka, yachani sería. No. Bacán. Nyuka, ashka, yachani. Eh... Taquina. Vamos con taquina. Taquina. Es cantar. Sí. Eh... Vamos a hacer el primero. Yo canto. ¿O cantas? Ay, con casto. ¿Cantas? Eh... Él canta. Nosotros cantamos. Eh... Ustedes cantan. Eh... Ellos cantan. Y con taquina. ¿Quién quiere hacer el primero? ¿Quién se atreve? Ahí en su cuadernito o en la cómpu también vayan ahí. Eso. 30 segundos para que estén ahí escribiendo o algo. ¿Listo? Una, dos. Si alguien ya está seguro, me dice. Pero ahí sin miedo. Láncense nomás. Tres. Diez. Neve. Ocho. Siete. ¿Yo puedo intentarlo? Sí. Ahorita te voy. Ok, ya lo hice, pero... O... Dejo que te compro. Vas a salir exonerado. La persona sería... El segundo. Bien, ahí estuvo. La pronunciación, el G, a veces nos confundimos, pero ahí vamos, que sería Ahora vamos a hacer el otro, ¿sí? Vamos una más. Taquina ya le hicimos, Churana. Taxana, ya, todo el mundo taxamos acá. Es la de lavar. Todo el mundo lavamos acá. Y aquí le vamos a poner, Taxana. ¿Listo? 30 segunditos es igual para que alguien pueda escribirlo y pueda decirlo, ¿ya? ¿Listo? Vamos de ahí. Corre el tiempo. No, 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 no. Listo, al primer voluntario ¿qué quiere decir? Yo lavo Les voy a llegar con el primero que es Ñuca Taxani Sí, sí, alguien lo dijo ¿Cómo es? Taxani Taxani, bien, sí Correcto Taxani Bien, yo lavo ¿Quién se atreve el can? Can Taxan Perdón, no lo escuché Justo hablaron dos Taxangui Can Taxangui Taxangui, sí Taxan Qui El, ¿cómo se dice? El Pai ¿Quién me puede decir el Pai? Taxan 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 Eso, bien Taxan Pai Taxan Sí, Pai Taxan ¿Cómo se dice nosotros en Quichua? Yucan Yucan Bien, yucan Yucan ¿Y cómo sería el yucan Chi, el taxana? Taxan 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 Ponemos el Taxan Chi Taxan ¿Cómo se escribe ellos en Quichua? Paikuna 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 Muy bien Paikuna ¿Cómo sería Paikuna? Taxan 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 Sí, Silvia, bien Taxan 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 Bien, ¿qué tal? ¿Le ven difícil? ¿Fácil? Sí, solo ir formando nomás Vamos a revisar ¿Cómo sería la pronunciación? Ñuca Taxani Kan Taxangi ¿Sí? Kan Taxangi Pai Taxan Yucan Chi Taxan Chi Kanguna Taxang Chi Paikuna Taxang ¿Sí? Vamos, otra más, otra más, otra más Vamos acá Con Calpana decimos, ¿no? Pugliana también Taquina Tushuna Yanuna Yanuna es cocinar ¿Sí? Yanuna ¿Sí? Yanuna Cocinar Entonces yo pongo Yo cocino Tú cocinas El cocina Nosotros Cocinamos Y Ustedes Cocinan Ellos Cocinan Voy a borrar acá chicos No sé si le tomaron un pantallazo Para que No nos guiamos tanto Voy a borrar en 3, 2, 1 Y Listo Muy bien Primer arriesgado chicos Vamos ahí Láncense Ya les ayudé con el ñuca Ahora les toca solitos Ñuca Yanuni Bien Bien Ya tenemos Ñuca Yanuni Facilita Este es tan facilita El segundo Can Yanungi Can Yanungi Bien Aumenté El tercero ¿Quién me puede decir? Él Cocina En quichua Bayanun Yanun Bayanun 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 ¿Cómo sería Nosotros cocinamos? ¿Cómo sería Ustedes Cocina Kanguna Yanungichik Kanguna Yanungichik Sí Así mismo Kang Hay que hacer Como con aquí Kanguna Yanungichik Ellos Cocinan ¿Cómo será? Taikuna Yanungichik Kuna Eso Bien Silvia Venido ahí Inspiradísima Está embalada Está embalada Yanung Eso Muy bien Entendido Está ahí ¿Alguien Alguna duda? Todo bien Hasta ahí Facilito Ya les voy a traer más verbos Y o sea Si quieren pueden repasar Practicar ahí En su casita Con cuerno Con cuerno Y conjugar todos estos verbos ¿Sí? Kilcana Nyuka Kilcani Kan Kilcangi Pai Kilcani Nyukanchi Kilcanchi Kilcancuna Kilcangichi Paikuna Kilcancuna Así ¿Listo? Pueden repasar con todo esto Hasta yo Ya les voy a mandar más verbos Para que sigan repasando Este es En el presente Cuando yo hablo del presente Digo yo estoy comiendo Y tiempo presente Esto Y ahorita Si nos queda un poco más de tiempo Ahí está Vamos a ver Del Tiempo futuro ¿Sí? Tiempo futuro a corto plazo Por ejemplo Yo voy a comer O sea ya mismo como Aquí También hasta Mikun Se le deja hasta Mikun Este es el de Mikuna Verbo Mikuna De comer O comida Nyukamikuna Entonces aquí Yo Le aumento El Karauni ¿Sí? Karauni Acá le aumento El Karaunqui Que se pronuncia Karaungi ¿Sí? Pero este K de aquí Se va a pronunciar Como la G De gato ¿Sí? Por ejemplo Yo voy a comer Nyukamikungarauni Yo voy a comer ¿Sí? Kan Mikun Karaungi ¿Sí? Mikun Karaungi Estos dos se le pronuncia con la G Él va a comer Él va a comer ¿Sí? Aquí El Mikun Karaungi Y nosotros Vamos a comer Mikun Karaungi Nosotros Se pronuncia con la G Ustedes van a comer Ustedes van a comer ¿Sí? Todo esto se le aumenta Paiguna Mikun Karaunguna ¿Sí? Todo esto es Los que están con la G Al último Lo que lo aumentamos Vamos a pronunciarlo Con la G de gato ¿Listo? Vamos a leerlo otra vez Yo voy a comer Nyukamikungarauni ¿Sí? Yo voy a comer Nyukamikungarauni Tú vas a comer Kan Mikun Karaungi ¿Sí? Kan Mikun Karaungi Si pueden repetirlo conmigo Vamos a hacerlo desde el yo Otra vez Si ustedes pueden repetirlo Para que se vayan ahí Familiarizando Con el pronunciamiento Yo voy a comer Nyukamikungarauni 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 Yo voy a comer ¿Sí? Tú vas a comer Kan Mikungarauni Kan Mikungarauni Kan Mikungarauni Él va a comer Pai Mikungarauni Pai Mikungarauni Pai Mikungarauni Nosotros Vamos a comer Nyukanchi Mikungarauni Nyukanchi Mikungarauni No NOSOTROS Vamos a comer Ustedes van a comer Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Ellos van a comer Pai Guna Micungaraungu Pai Guna Micungaraungu Pai Guna Micungaraungu Uy, parece tabaleno Sí, es con un traje Es con la N Otra vez vamos a hacer Para que nos vaya ahí Soltando la boca Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Canguna Micungaraungu Pai Micungaraungu Pai Micungaraungu Canguna Micungaraungu ¿Quién más o menos entiende? ¿Quién se acuerda que era Shuk? Uno. Uno a la vez. Sí, Shuk Ataliata. Puede ser uno o un. Sí, entonces aquí yo estoy diciendo Aquí lo voy aumentando, por ejemplo, Shuk. Esto también en animales, ya vamos a aprender los nombres de animales. Al pollo también se le dice Atalia. El pollo. El pollo, sí. El pollo. Entonces aquí está Shuk Ataliata. ¿Qué significará? Nosotros vamos a comer un pollo. Un pollo. ¡Eh! Un pollo. Los que viven aquí en el... En Guayaquil, no sé. Siempre lo aumento del TA cuando digo un pollo, así. Un pollo. Su pollota. Shuk Ataliata. Perro. Alcu. Vamos a comer eso. Vamos a comer. Bueno, eso es del tiempo futuro. Sí. ¿Cómo sería? Nosotros vamos a tener un perro. Nukanchi. Aquí también, este es otro verbo. ¿Cómo es tener? Sí. Charina. Del verbo sería, del verbo charina, que es... Charin Garanchi. ¿Debo resto? Garanchi. 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 Charin. Aquí me falta, está mal escrito. Charin. Garanchi. Shuk Alcu. Ta. Nukanchi. Charin Garanchi. Shuk Alcuta. Nosotros vamos a tener un perro. Una pregunta, Vladimir. Dime. En este caso, si aumentamos, luego del verbo, por ejemplo, el complemento, que sería un perro. No le ponemos antes. O sea, no se podría decir. Nukanchi. Shuk Alcuta. Alcuta. Charin. Shuk Alcuta. Sí. También vale. Shuk Alcuta. Shuk Alcuta. Nukanchi. Charin Garanchi. Nosotros vamos a tener. Ah. Shuk Alcuta. Nukanchi. Charin Garanchi. Ah. Ok. Para aumentarle nomás. Pero sí, así sería. Por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien, le digo. Shuk Alcuta. Nukanchi. Charin Garanchi. O sea, nosotros vamos a tener un perro. Estoy hablando en un futuro de corto plazo. Y es como aumentarle un ejemplito. Listo. Vamos a repasar lo anterior, el pronunciamiento. El del presente es súper fácil. Sí. Es como se dieron cuenta. Sí. Si quieren repetir conmigo, vamos ahí. Nukha Mikuni. Facilito. Yo como. Nukha Mikuni. Nukha Mikuni. Kan Mikuni. Kan Mikuni. Kan Mikuni. Como decía el compañero, ¿cómo sería, por ejemplo, digo, yo como un pollo? ¿Qué es? Yo es Atalia. Kan Mikuni. Kan Mikuni. Shuk Atalia. Shuk Ataliata. Nukha Mikuni. Así también es. Sí. Así también. Ahí es una manera un poco más correcta de escribirlo y formar la oración. Un pollo yo como. O sea, al revés. Sí, se le escribe al revés y se entiende como yo como. Yo como un pollo. Sí, Atalia. ¿Cómo sería, por ejemplo, tú comes, tú comes? Karachama. Ahí Karachama. Unas papas. Unas papas. Ahí, por ejemplo, papas en Kichwa se le dicen papa mismo. Pero ahí en la Amazonía hay la papachina, por ejemplo. Papachina. Shuk Papachinata. Kan Mikuni. O Kimsa Papachinata Kan Mikuni. ¿Quién entendió? Kimsa Papachinata Kan Mikuni. Vas a comer tres papas. Sí. Tú comes tres papas. Tú comes tres papas. Tú comes tres papachinas. Tú comes tres papachinas. Eso. Otra comida. Armadillo. Shuk Armadillota Paimikun. Paimikun. ¿Qué entendieron? Un armadillo, él come. Él come un armadillo. Él come un armadillo. Exacto. Sí, ya me están entendiendo más o menos. Voy a dejar de compartir y solo voy a hablarles para ver si pueden ir entendiendo un poco más. O sea, solo ya con la hablada, sin ver. Y voy a darles como, voy a hablarles y ustedes como que me van traduciendo en español. ¿Listo? A ver, aquí. Voy a formar una lesión acá. Voy a decir pishku en español. En español pishku es pájaro. ¿Sí? Con eso vamos a, voy a hacer una frase. ¿Listo? Nosotros comemos dos pájaros. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, vuelve a repetir. Ishka y pishkuta, nyukanchi mikunchi. O también se lo puede decir, es que es variado. ¿Sí? También se lo puede decir, nyukanchi mikunchi, ishka y pishkuta. ¿Sí? Nosotros comemos dos pájaros. Nyukanchi, kunampunya, mikungaranchi, chuga, talyata. Nosotros en este día vamos a comer un pollo. ¿Sí? También se lo puede poner el nyukanchi como principio, al principio. O al final. Sí, como en este caso está, el nyukanchi está casi al final. Ishka y pishkuta, nyukanchi mikunchi. Pero también se lo pueden hablar, nyukanchi mikunchi, ishka y pishkuta. Cuando conjuguen, vayan formando las dos. ¿Sí? Ya vamos a seguir repasando, vamos a hacer más verbos en la próxima clase. Creo que se me fue el tiempo en el... Explicamos más del tiempo presente. Igual ya se les hizo fácil. Y me alegra que ya entiendan un poco. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Y a poco a poco, un poquito más fácil. Pero... Claro, ajá. Sí, está súper bien. Paco está en velado. Quien más estaba, Silvia, también está en velado hoy día. Y me alegra que ya tenga un poco más de conocimiento. Ya saben, por ejemplo... Chigá, ¿qué era Chigá? Hola. Chigá. Hola. Y si yo digo Chigá. ¿Estás bien? Estás bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, estoy bien, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? Por ejemplo, Alilia Mauni. Estoy bien. Por ejemplo, yo te pregunto, Alesio, Alichangui. Y tú responderías, Alilia Mauni. ¿Sí? Porque yo te estoy preguntando, ¿estás bien? Alichangui. ¿Tú estás bien? Alichangui. Y entonces, la manera sería de responder, Alilia Mauni. ¿Sí? Ya vamos a ir como ahí interactuando con preguntas. También para que vayan haciendo un diálogo casi al final. ¿Ya? ¿Listo, chicos? No sé si Silvia me confirmó una pregunta que le hice. Y ya. Chicos, el día lunes es feriado y vamos a descansar. Mejor disfruten con su familia. No se olviden de revisar un poquito, repasar un poco ahí. Y conjuguen con los verbos que no vimos el día de hoy. Y eso. Gracias, chicos. ¡Ashka pagrachu! ¡Ashka pagrachu! Muchas gracias. Buenas noches. Un yagama. Nos pasas el material. Sí, el de hoy día ya les paso un screenshot. No el documento para que no se acumule tanta memoria, sino una foto de hoy. Lo que aprendimos. ¿Listo? Listo, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. y y y y